Buenos días, buenos días mi emperador, buenos días, cómo amaneció mi nene, buenos días Y a mi vida, te amo, ¿tienes hambre mi bebé? ¿Tienes hambre? ¿Nos vamos de la cama ya? ¿Ya no salí y morí aquí? ¿Sí? Dile buenos días, diles buenos días Buenos días ¿Vamos a trabajar? ¿Ya? ¿Sí? Qué linda está mi amor, te amo Ay Dios mío, qué cosita más rica Te amo mi amor Ay, gracias, gracias, gracias Gracias por este bebé Vámonos, vámonos a comer Y esa cara ¿Qué es eso? A ver, a bebé Ah, pero qué bonito Qué bonito Qué rico Está calientito Ay tu bebé, mira por ahí calientito, rico Buenos días Buenos días Buenos días Vámonos, vámonos, vámonos a comer Bye Bye ok